En esta transmisión especial de NTN24 desde Ciudad de Panamá me encuentro en compañía en esta oportunidad de la Canciller del Perú. Eda Rivas, gracias por estar con nosotros. Bienvenida para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Muchísimas gracias por esta oportunidad de dirigirme a toda América Latina y el Caribe. Canciller, ¿qué tiene que decirle Perú en materia de desarrollo económico al mundo, a la región iberoamericana, cuando los números que ustedes están manejando en este momento son satisfactorios si los comparamos con el resto de la región? Por supuesto que sí. Mira, el Perú ha venido felizmente creciendo desde hace 10 años, gracias a una política económica muy racional, a que esto se ha tomado ya, no se regresa a temas populistas, se sigue con un equilibrio fiscal muy fuerte y con una también gran promoción de lo que son inversiones privadas. Creo además que es muy importante resaltar el gran esfuerzo que está haciendo el gobierno del presidente Ollantumala en todo lo que es cerrar estas brechas de desigualdad que tenemos en América Latina, en el Perú en particular. Como siempre él dice, probablemente América Latina no es la región más pobre, pero sí es una de las regiones más desiguales del mundo. Y ese es uno de los problemas principales en los cuales el gobierno del presidente Ollantumala está abocado, en luchar contra esta brecha tan grande. De ahí los programas sociales, de ahí todo este esfuerzo que estamos haciendo en abrir mercados. Abrir mercados para que esto genere más trabajo, para que este trabajo además se le dé a aquellas personas que más lo necesitan. En otras palabras, como siempre repetimos, lo que se quiere es incluir para crecer. En esta apertura de mercados, en este incluir para crecer, uno se puede preguntar qué es lo que le ha pasado entonces a América Latina cuando hay gobiernos similares a los de Ollantumala que pueden tener la misma perspectiva pero que pareciera que en la práctica la economía no termina de despegar en la región. Si bien no tenemos la crisis que hay en Europa, también es cierto que los números de desarrollo en este momento, según la Cepal, van a bajar y no van a aumentar como venían registrándose años anteriores. Bueno, yo puedo hablar por el Perú. En el Perú hemos venido creciendo, hemos tenido, claro, somos un país minero, eso hay que reconocerlo. Hemos tenido mucha fortuna en el tema de la minería y lo que queremos ahora hacer es no solamente vender nuestros recursos naturales sino dar ese salto que significa también generar cadenas productivas que nos lleve a ser algo más que países extractivos nada más. Eso es muy importante, estamos trabajando mucho entre lo que es ciencia, tecnología e innovación, estamos muy atrasados en eso, eso hay que reconocerlo, pero bueno, parte del tema es reconocerlo y comenzar a trabajar desde ahora. Lo que tenemos es para ya, digamos, dar este salto entre lo que es crecimiento a desarrollo, dejar de ser simplemente un país que depende de sus recursos naturales para tratar de industrializarlos más. Y esto pasa, sin lugar a dudas, por el tema de educación y capacitación. ¿Qué tiene el gobierno de Ollantumala, ya que hablamos de educación y de capacitación, para que un premio Nobel como Mario Vargas Llosa haya dicho que él es el mejor presidente de Latinoamérica? Bueno, yo no sé por qué lo ha dicho Mario Vargas Llosa, pero le puedo decir por qué. Yo pienso que es un magnífico presidente, se toma muy seriamente y con mucha honestidad y con mucha sinceridad el tema de trabajar por el Perú más allá de intereses partidarios. Creo que se está haciendo una tarea muy grande en lo que es tratar de incorporar al sector productivo a tanta gente que siempre ha estado marginada. Como siempre conversamos, de lo que se trata es de que todos partamos con las mismas posibilidades, ya dependerá de cada uno después. Y para eso, les repito, estamos trabajando muy fuertemente en lo que significa educación. Se ha implementado en lo que va a este gobierno, que son dos años y medio, casi 15.000 becas entre becas de posgrado y becas de pregrado para que aquellas chicos, porque son gente joven, que no tendría de otra manera oportunidad de estudiar, la tenga. Eso, sobre todo en materia, yo soy abogada, pero no tantas becas para abogados, porque abogados sabemos miles en el Perú por lo menos, sino en lo que es ciencia, que es tan importante. Ahí hay una gran diferencia entre los países de América Latina y, por ejemplo, acabamos de venir nosotros del sudeste asiático, de la reunión con APEC. Ahí vemos una gran diferencia entre los países que despegaron hace un tiempo atrás y estas revoluciones tan grandes que han habido en Oriente frente a los países de América Latina. Tal vez tenemos que apostar más por educación, por tecnología, por innovación, por ciencia. Eso creo que es una diferencia fundamental y un gran reto para nuestros países. Canciller, hablemos de esas diferencias, pero ya en el ámbito internacional. ¿Cuál puede ser la diferencia en este momento de la Alianza del Pacífico con Mercosur o Unasur? Que para algunos dicen que en Unasur y Mercosur se habla de integración, pero por el contrario, en la práctica hacen cosas completamente distintas, mientras que la Alianza del Pacífico, al parecer, sí se ha dedicado a hacer comercio, a buscar el progreso. Mira, no podemos oponer Alianza del Pacífico a Mercosur o Unasur. El Perú pertenece también a Unasur. Unasur también tiene una razón de ser. Estos mecanismos son convergentes. La Alianza del Pacífico, además, como lo dije ayer, no es un bloque ideológico. La Alianza del Pacífico es, por lo pronto, ahora, un bloque de apertura comercial que converge con otros mecanismos. O sea, yo no quisiera que se oponga a lo que es la Alianza del Pacífico a lo que son los otros mecanismos de integraciones regionales. La Alianza del Pacífico, para nosotros, es importantísimo. Es un mercado muy grande. Las cifras ya las tienen. Es un mercado muy grande que lo que va a permitir es que nuestros países puedan, y lo que nosotros queremos adicionalmente, los cuatro países que formamos parte de la Alianza del Pacífico, lo que queremos es que estos mercados nos lleven a generación de cadenas productivas, cadenas de valor, que es lo que al final va a llevarnos, creemos nosotros, a lo que todos queremos, que es el desarrollo de nuestros países. Y entonces, ¿qué decirle a aquellos que sí se están oponiendo en este momento a la Alianza del Pacífico? El presidente Evo Morales ha dicho que ahí está la mano del imperio que quiere separar y quiere desunir a la América. Nuevamente, te repito, la Alianza del Pacífico es un bloque abierto. Todo el que quiera puede entrar a la Alianza del Pacífico. Es más, ya tenemos más de 20 observadores, países muy grandes como observadores. El mismo Ecuador es observador, Mercosur es observador, y nosotros en ese aspecto somos muy amplios para permitir que quien quiera, por supuesto, respetar los estándares que nosotros hemos puesto dentro de la Alianza, pueda pertenecer a él. Este no es un bloque que... Es más bien un bloque integrador y no un bloque que excluye. Y eso creo que es muy importante. No debemos pensar que la Alianza del Pacífico se opone a otros mecanismos integradores. Fíjense que aquí me están escribiendo ya en las redes sociales si preguntan lo siguiente. Usted reemplazó al canciller Rafael Rocca Gliolo, quien renunció a su cargo aparentemente por razones de salud, pero en medio de las declaraciones que dio sobre la situación política en Venezuela, sobre la legitimidad de la elección de Nicolás Maduro, ¿Usted cree que fue el error de la vida de Rocca Gliolo como en su momento se lo dijo Nicolás Maduro? Desgraciadamente es cierto que Rafael renunció por razones de salud. Él escuvo muy mal. Ha pasado momentos bastante fastidiosos para su salud. Tiene un tema cardíaco. Felizmente, gracias a que renunció, digamos, pudo tener un tiempo para ocuparse de sí mismo. Lo operaron del corazón. Ahora está mejor. Yo le mando muchos saludos desde acá. No es cierto que haya renunciado por otra razón que no haya sido la razón de salud. Yo le digo, ser canciller es bien difícil. Hay que estar subido en un avión todo el tiempo, yendo, viniendo, bajando, subiendo. Y bueno, desgraciadamente a veces afecta la salud a algunos. La oposición venezolana le ha solicitado en varias oportunidades, reuniones a Ollantumala, para hablar sobre el caso de Venezuela, del supuesto fraude que hubo en las elecciones. Han pedido a UNASUR que se cumpla, de verdad, con el compromiso que tuvo Nicolás Maduro de una evaluación, de una auditoría general de cuaderno, acta, firma y huellas. Esto no ha ocurrido. UNASUR se siente traicionada, se siente tal vez la Cancillería del Perú en la posición, en algún momento, de solicitar una reunión extraordinaria para evaluar esa situación. No, y además nosotros ya no somos presidencia pretémpora de UNASUR. Pero lo pueden solicitar de igual forma por ser miembros. La cosa está ahí. El gobierno venezolano es quien tiene que responder sobre estos asuntos a su pueblo y a nadie más. Es un tema de ellos. Usted habla, Canciller, de que en efecto, por ejemplo, el Canciller Rocagleo lo se pudo, bueno, esta es una profesión, un cargo bastante dispendioso de tiempo, de despegar a unas horas, de aterrizar, de ir y subir y bajar aviones, y esto puede afectar la salud, pero también pareciera que al presidente Ollantumala le pueda afectar la política por aquel viaje que hizo a Francia. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Expliquémosle un poco a la gente de Latinoamérica que nos ve en este momento. Bueno, lo que puedo decirles es lo que yo he vivido y lo que he visto. Bueno, estábamos viendo un viaje hacia APEC. La primera parte del viaje se hizo en un vuelo comercial porque el Perú cuenta con un pequeño avión Boeing que va haciendo, digamos, escalas cada cuatro horas y el viaje hasta Bali es muy largo. El avión presidencial iba con toda la comitiva y salió antes. Entonces, al enterarse en la embajada y en Francia que el presidente Ollantumala iba a pasar de ida el 2 de octubre y de vuelta, si no me equivoco, el 8 de octubre, le solicitaron una entrevista absolutamente informal. El presidente, justamente, él iba a tomar luego un vuelo comercial nuevamente hacia Lima. Yo me quedé en APEC. Bueno, el Congreso entendió que el presidente había cambiado su itinerario o su destino. Yo quiero decirles que esto no ha sido así. El presidente Ollantumala no cambió su itinerario, no cambió su destino. Y en todo caso, jamás el Ejecutivo ha intentado pasar sobre las competencias del Legislativo. Somos muy respetuosos de la visión de poderes, sabemos lo que le corresponde a cada uno. Y yo lamento mucho que haya habido este malentendido. Creo sí que tal vez debió haber más comunicación de haberles transmitido que esto iba a suceder. Considero que no se debió de haber pedido o solicitado algún tipo de autorización porque no correspondía. Pero sí, probablemente pudimos haber comunicado que esto sucedía. En todo caso, yo te repito, no ha habido ninguna traslesión ni constitucional ni legal. Sin embargo, esto ha causado un poquito de resquemor en el Legislativo y creo que pudo haberse esto, digamos, solucionado si es que se mandaba algún tipo de comunicación. Eso es todo lo que ha pasado. ¿Se puede hablar de tal vez un error de Cancillería al momento de informar? Ni siquiera le toca a Cancillería. ¿Por qué le querán hacer un voto de censura a la Cancillería desde el Congreso? Ah, bueno, todavía me quieren hacer. Pero pareciera que primero Perú le puede salvar allí, según leen los titulares, uno que tal vez le puede ayudar y no logre la mayoría. Bueno, quien informa sobre los viajes del Presidente en realidad es la Presidencia del Consejo de Ministros y la propia Presidencia de la República. Cancillería no es la entidad encargada de esto, pero bueno, la responsable política de los temas de Cancillería es la Canciller. Así es que yo lo que digo y repito es que no se cambió el destino, no se cambió el plazo, el Presidente regresó en el plazo. Por lo tanto, yo sigo sosteniendo que no se infringió ni la Constitución ni las leyes. Sí, nuevamente creo, pudimos o se pudo, ya sea Presidencia o la PCM o la propia Cancillería, informar de esta reunión previamente. No la puedo despedir sin preguntarle qué me trae la declaración final de la Cumbre Iberoamericana del Presidente. ¿Qué le trae? Yo creo que le trae una cumbre más moderna, le trae una cumbre con objetivos más concretos y sobre todo una cumbre con la cual se pueda, digamos, un mecanismo más afinado con el cual se pueda buscar resultados y eso es bueno para nuestros países porque cuando pasan los años, como ha pasado acá, esta es la vigésima tercera cumbre y las relaciones entre países ya no son las mismas, creo que, como dijo el Presidente Santos, se tiene uno que sentar como un matrimonio, se tiene que uno sentar a repensarlo y de ahí siempre sale algo bueno. Creo que de acá están saliendo cosas muy buenas, es una relación de cooperación más horizontal entre países que son un poco más iguales y que nos va a permitir relanzar este mecanismo como se merece. Por eso el Perú, por supuesto, que ha apoyado estas iniciativas, creemos que es algo bueno, es algo bueno para todos nuestros países repensar lo que es la cooperación, ya sea en materia cultural y política, por supuesto, ¿no? Pera Rivas, gracias por haber estado con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Gracias. Bienvenidos a la 1 y 26 de la tarde en la Universidad del Instituto de Alcárez Ferreira, el presidente de Valdez, ¿no? ¡No! ¡No! Lo que significa esto es lo que hasta dónde va a esaedia, se ve anche a un disperse. ¡Instartarse! No. No.